Luego de un inesperado corte de transmisión por un problema técnico, volvemos a informarlos aquí en Canal 9 Noticias. Comenzando con la historia de Darío, que es un joven, papá, que es discapacitado, tiene un hijo también con inconvenientes físicos, y él quiere salir adelante. Inició un proyecto productivo, pero necesita ayuda para poder sobrevivir. Estuvimos conversando con él. En una situación complicada, porque contamos con un ingreso fijo bastante pequeño, porque en realidad está la pensión que tengo yo, que es provincial, que es de las más chicas que hay, porque son 400 y monedita de pesos, y la pensión de Minene, que también es discapacitado, esa es nacional, y son 1.800 pesos. Y con eso hacemos frente a todos los gastos fijos que tiene una familia, que es luz, gas, agua. Yo trabajo acá en mi casa, y trabajo con internet, porque es la única forma que tengo de poder hacer llegar lo que hago, y eso también es un gasto fijo mensual, que es importante. Y bueno, nos hemos encontrado con una situación bastante compleja, que se viene repitiendo todos los meses desde que vinimos a vivir acá, porque, bueno, a donde vivíamos antes era un poco más fácil la supervivencia, digamos, porque, bueno, en el barrio mío, de 30 años de vivir ahí, me conocían todos, y por ahí hacía falta que alguien te diera una manito, te la daban, y acá, bueno, estamos recién conociéndonos entre vecinos, y todo se torna más complicado. Todos los meses pasa exactamente lo mismo, no llegamos a fin de mes, no llegamos, y este mes directamente tocamos fondo mal, y yo el domingo pasado tuve que salir a pedir ayuda a algunos grupos de Facebook que hay, grupos solidarios, que me gustaría agradecerles, porque se hicieron la conseguida y vinieron a dar una mano. Pero si no hubiera sido por ellos, hubiéramos arrancado muy mal la semana. O sea, hablando de muy mal, no tenés para comer, no para otra cosa. Darío, ¿en algún momento estuviste del otro lado, ayudando vos a otras familias? Sí, en algún momento sí, hemos tenido la posibilidad de ayudar, de organizar eventos por allí, para juntar juguetes para los chicos. La solidaridad siempre estuvo. Esta vez nos toca estar del otro lado, y nos cuesta un poco poder digerir eso, porque siempre uno considera que no está en la posición absoluta como para que la gente tenga que venir a ayudarlo. ¿Y por qué elegís dar la nota y pedir a la solidaridad? Porque creo que puede llegar a haber alguna persona que de alguna forma u otra me pueda dar una mano. El problema de la comida lo solucioné, vino gente y esta semana la pasamos con la familia, porque vino gente el domingo, vino gente el lunes, pero en realidad necesito un cambio más grande, si no el mes que viene voy a estar igual. O peor.